Alguna manera de atacar ayeron el medio Buena Excel A ti, quiero y tú a mi ¡Su soldado, padre! Uno por pasillos de acuerdos Me asusté muy duro, m*****, Dios ¡Machazo aéreo preparado! Pasillos de acuerdos yendo como para habitación o zona VIP Yo creo que tumbado La Sammy muerta Buena Pasillo azul Pasillo azul A la esquina Ahí En billar Corre Esta en Pasillo Aguantela Aguantela Muy buena Tuzo Ey le digo lo peor Esa rata me estaba esperando ahí Apuntando al lado de la puerta No se movió ni un segundo Voy a asustarte Voy a abrir la puerta La letra aquí Localizado objetivo Joder puta Solís mal parida Ah ¿Vamos allá? ¿Quién estaba ahí? Ah me estaba mirando La mierda es La mierda es Ya vio al Al Ya lo maté Yo ahí no veo a nadie más Solís estaba Cuidado Pero no sé chico Por la zona de Sebelidad Tercera 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 Listo Buenisima Suki Ay marica Lo estaba recargando Ay su puta madre Me mataron Solo queda un enemigo Entró Entró La bomba donde plantamos Pin rojo Pin rojo Pin rojo Protsuki se acerca a ti Se acerca a ti Se acerca a ti Protsuki la puerta Buena Protsuki Equipo enemigo eliminado por los atacantes Buena Buensísima No leí nada de ese Y... ¿Pierra? ¿Tú me confió algo ahí? Ah si El culo Por supuesto Que limpie El culo Ahí tenemos Todo cálculo Tente ya Muerto otro Concepción Cov de lo que se mueva Todo lo que se mueva ¡Mutada! Otro muerto El Cap Cam creo que era El Cap Cam Así que cuidado Ok, Capkan Hay uno ahí en baños Espere, quieto Yo creo que estaba al ultimo, no estoy seguro Ay su puta madre, no te lo puedo creer Que trampa tan buena, ya lo hicieron Si Planta, planta Chiquillo, planta, planta Ya, planta, ya, planta Cuidado baños, cuidado baños Deje, baños 10 veces le han dicho que baño Voy a que rote otra vez, Pedro, por otro lado Si, por pasillos Por pasillos de lugar Tiene arriba, tiene arriba, aguantelo Cuide el differ set desde arriba y lo mas... Buena Plotsuki, es que Plotsuki es muy pro bueno Mucho Protsuki Está ahí, ahí Espérenlo ahí en la puerta de baño En la puerta, en la puerta, en la puerta de su izquierda Yes Tapas, se lo escucha ahí no mas No Estaba arriba Si, había subido Punisher tranquilo, tranquilo Tranquilo Mande un drone Mande un drone Mande un drone Al Seax No, 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 no Aguantelo, aguantelo 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 En mis predicciones Posible bug en balcones de... Aguantelo Aguantelo Sin balas voy a recargar Al Kali Y no para el changuero Aguantelo Que brutal Dale Capetico No habrá alguien en barrio No habrá alguien en barrio Recargando De donde yo estoy O no Mentiras, acá hay uno Tengo gente acá en VIP ¿Ya está adentro? Ah, gracias Espere, es que no entendí que dije Si está adentro No hay nada que le doy, ole Estoy super malo Wow, yo tampoco le doy Quien sabe ¿Hay alguien en A? Yo estoy en A Yo estoy en A Yo estoy entre las dos bombas Pior azul Cali sigue en ruinas a lo lejos Es... Blackbear 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 en balcón de objetivo Uy marica Ventana, ventana de... Dos en balcones Ya Cali ya está en balcón Ya está en balcón Pero uy marica No le va a seguir No le va a seguir en balcón Blackbear ¿Dónde? 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 V.I.P. V.I.P. Entró uno a V.I.P. Entró uno a V.I.P. Entró uno a V.I.P. Entró uno a V.I.P. Hijo de perra Uy El Blackbear está retoco El Blackbear está retoco Tienes ahí un punto No te muevas casi Solo faltan 15 segundos Tiene el SEAC No se preocupen El otro está retoco Te está apuntando Si Ni salga Ni salga Vájese 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 Muy bueno Muy buena Muy buena Excelsior Cualquier otro Tellez Te hubiera asomado Si Sí También está ahí ¿Me vas a sacar algo Para el Tik Tok Huevo? Trina Ahí está Una piña colada Para el Tellez Muy buena, listo para el siguiente Tienes mute Sigo confiando No paro de confiar Abre aquí arriba, hay jugo Hay kick me, por favor, si puedes Te juro, te juro, jugo Échate para atrás ¡Hugo! Abre aquí arriba Abre aquí arriba Abre aquí arriba, activo ¿Puedes matar el...? No, no, de aquí no se puede Abre aquí arriba No pasa nada No pasa nada Pero al menos podemos echar un pistache Podemos echar un pequeño pistache Abre ahí hueco en el bridge Me lo cinto el silver Bueno Se puede querer el policía que nos queda uno de los enemigos ¡Oye, oye, oye! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, sí! ¡Pues está abierto! ¡Váenle, bajenle! ¡Váenle, bajenle! ¡Váenle, bajenle! ¡Uy, uy, uy, excercion! ¿Y? ¿Sí? Ya no le supo el tesuelo ¡Bájenle, bajenle! ¡Quito, bendito! ¡¿Qué falta de pucho?! ¡¿Qué falta de pucho?! ¡¿Moriste con los rea?! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! ¡Poriste otra con los rea, bueno, bueno! ¡Demolición secuencial aquí! ¡Están locos! ¡Están locos, estados! ¡Oye, oye, Tatcher, Tatcher! ¡Acá, acá! Venga para acá, venga para acá Venga para acá Venga para acá Ágale, ágale ¿Qué crack eres? 3K creo Vamos Queda uno de los enemigos A ver No lo veo, no lo veo Protéjeme señor Finición Protéjame a toda costa Donde, donde Se lo va a dejar Y malparido, está a medida de vida más o menos Tropa, ropa rápida Eso, eso también Ay papá No quería morir la verdad Escóndanse, escóndanse Están dos hechos patoneadas por el otro lado Ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde? Es donde estaba mirando usted Exe Allá, allá mismo, allá mismo No, está rotando, está rotando Está rotando, pilas Exe por su espalda Yo puse Espale, espale Hacia la izquierda Hacia la izquierda Con la pistola, con la pistola Con el pipí Eso Esa es Esa es Esa es Pero por favor Power Rangers Si perdemos ya No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No taparon los hatches Yo curo arriba Exel Con un par Calle, calla, calla Uy, no le paré de frente Recargo T4 Muerta la que estaba Muerta la que estaba Muerta otro Ay, marica No, no, no El sedax No Puta Ya han cogido hasta el sedax Ahora Exel, bote humo ciclante weón Bote humo ciclante Aquí, ojo aquí, ojo acá Muy bueno, muy bueno Defensores eliminados, victoria para los atacantes No Ya plantando Yo no copio de nadie, yo no copio de nadie Yo no copeo ¿Tú bien por las peleras? Buena, buena ¿Tú bien jugo? No hay tres por acá, ojo Buenísimo, buenísimo ¿Qué hice? Si, ganó Uy, uy, uy O él Ayúdame, o me gonorre Hay uno por escaleras Eh, ¿quién es? La Valkyrie De almacén, de almacén Llegué, llégué ¿Es de almacén? Almacén es en parrillas No, ahí hay uno, ahí hay uno Ahí estáis Arriba, arriba, arriba Hay uno en mi garaje Ya Ya Yo lo hago ¿Qué camaras? Uno acá, Jin Pin 3 Jin pin 3 Jin pin 3 Jin pin 3 Va a brichar acá, pin 3 Ojo Oh, el tornado me muerto Ojo caballera, ojo caballera Acá, acá, acá Yo creo que Pin 5 El touch shot ¡Vamos! ¡Qué buena partida, muchachos! Eso es, hijueputa, que se oscurechó todo, güey. ¡Qué buena partida! ¡Me encanta este mapa! ¡Me fascina! Me excita, me prende. Me voy a cambiar, me voy a subir un ratico mientras. ¡Pero active la cámara!